Adamari López y su hija cambiaron de look y así lo presumieron, hasta incluyeron a la ex-suegra. Después de haber sido blanco de críticas por la ostentosa primera comunión de su hija Alaya, Adamari López se apoderó de las redes sociales con un adelanto del Día de las Madres. La conductora demostró que los haters no van a hacer que deje de celebrar en grande por lo que de nuevo, no escatimó en tener un gran recuerdo de dicha celebración. A través de sus historias de Instagram, la llamada Chaparrita de Oro presumió que realizó una sesión de fotos junto a Alaya, en donde además presumió el cambio de look de ambas, así como los vestuarios madre e hija con los que presumió la gran conexión entre ambas. La ex-suegra de Adamari también estuvo presente. La estrella de amigas y rivales también aprovechó para invitar a su suegra, la madre de Toni Costa con quien tiene una gran relación. Las tres mujeres posaron con los colores de la primavera, entre amarillos, verdes y rosas y aunque solo ha sido un adelanto, es seguro que la conductora deleitará a los fans con un álbum completo. Adamari López y Toni Costa quizá terminaron su relación hace poco más de un año, sin embargo, entre ambos hay un gran respeto y complicidad que ha logrado forjar por el bienestar propio y de la hija que tienen en común. Con esto, la conductora ha logrado mantener una buena relación con Doña Carmen, madre del bailarín español con quien a la fecha se frecuenta. En varias ocasiones, Adamari y Doña Carmen han buscado formas de pasar tiempo juntas. Después de todo, la relación siempre existirá por ser la abuela de su hija. En una ocasión, la conductora compartió que la madre de Toni estaba de visita en su casa y que estaban cocinando tortilla española, el platillo favorito de Alaya. Aunque la conductora confesó que lo suyo no es la cocina, se la pasó de maravilla con su suegra, además de que aprende mucho de ella. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!